¿Cómo ha sido esta temporada para el Barça? ¿Una temporada especial con la despedida de Guardiola? Sí, pienso que ha sido una temporada especial, por lo que acabé de decir. Hemos perdido una persona muy importante para nosotros, un referente. Y la verdad que perderlo momentáneamente es un poco duro, pero bueno. Forma parte de esto, a veces pues estas cosas pasan. Lo más importante es que sigamos en la misma línea, que sigamos con la misma idea de practicar fútbol. Hemos encantado a un montón de gente, hemos creado bastantes seguidores, jóvenes, y eso es lo que importa. Entonces lo más importante es seguir en esta línea, seguir haciendo con que la gente disfrute de nuestro equipo. ¿Ha sido una buena elección, Tito, para continuar en el Barcelona? Yo pienso que cuando se pierde a alguien, tienes que recuperar a una u otra persona bastante parecida. Yo particularmente pienso que si hay unas manos donde podíamos quedarnos, a gusto, donde podíamos quedarnos, con la idea de que el trabajo iba a seguir, era con él. Entonces estamos bastante felices por la decisión, estamos bastante felices por él, y le intentaremos ayudar a que las cosas sigan por el mismo camino. El Barcelona funciona de una manera compacta, y a Messi muchas veces se le dice que en la selección no tiene al Barcelona para que lo acompañe. ¿Crees que los jugadores del Barcelona se potencien en conjunto y les cuesta por separado? Yo siempre digo que para ver una gran comida hay que tener un gran acompañamiento, ¿no? Para que la comida sea perfecta. Yo pienso que Messi en el Barcelona tiene el acompañamiento perfecto para ser una gran comida en Argentina, ¿no? A nosotros nos pasa a mí también, me dicen que yo no juego con el Barcelona, pero claro, yo no tengo los jugadores que tengo en el Barcelona, no tengo un equipo que juega hace 10, 15 años juntos. En la selección quedamos dos días antes, hacemos una pachanga y a jugar. Entonces no podemos preparar, no hay espacio para trabajar. Pero es así, vivimos en el fútbol y en el fútbol si ganas eres un gran jugador y si no ganas eres muy malo. No hay el término medio, en el fútbol infelizmente no hay. Entonces tenemos que empezar a jugar con eso. Pelé dijo la otra vez que Neymar era mejor que Messi. ¿Crees que vale la pena comparar? Las comparaciones siempre digo que son muy malas. Pelé es muy patriota. Jamás se lo voy a decir que un argentino es mejor que un brasileño. Y además un argentino. Exacto, por eso te digo. Yo que soy patriota, pero... Puedes diferenciar. Puedo diferenciar, he trabajado con los dos. Pienso que Neymar es un fenómeno. Pero Messi, ¿qué le vamos a hacer? No es solo Neymar, hoy por el momento cualquier jugador que se compare a Messi se queda mal parado. Es la realidad, por los números, por todo. Entonces pienso que Neymar tiene un camino brillante porque es un fenómeno. Ya te digo yo que es un fenómeno. Pero está un poquito por debajo. No solo él, como cualquier otro. Y en ese momento, infelizmente para nosotros, es un argentino, pero es el mejor. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es un argentino. ¿Otro? Porque Maradona y Pelé también fue una situación. Pero pienso que ahí ya no estoy de acuerdo. Pienso que Pelé ha sido único y no va a existir otro como él. Pero en ese momento, en ese momento, pienso que Messi va a marcar una época. Lo está, lo está marcando. Tiene 25 años, va a cumplir recién y tiene unos números bajos. O sea que ahora mismo pienso que no hay color con nadie.